...los más afectados. Vamos a entregar como donación ocho dispositivos guairachi. En esta ocasión estos van para la pediatría, emergencia pediátrica. Honestamente nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo con la intención de ayudar y creo que el gran valor es el personal de salud que se encuentra ahí en primera línea. Nosotros solamente lo queremos proveer de las herramientas que puedan necesitar. Bienvenidos a E-Salud Digital del Centro Nacional de Telemedicina. Desde nuestros inicios hemos construido la manera de ayudar y acercar la salud a través de herramientas digitales, poniendo en primer lugar y en cada momento a nuestros asegurados y derechohabientes. Dedicamos día a día lo mejor de nosotros para cada paciente de las redes asistenciales donde estamos presentes. Contamos con una cartera de servicios de 24 especialidades, brindando atención en todas las etapas de vida. Capacitándonos y capacitando al personal de salud y administrativo del interior del país. Además ofrecemos apoyo al diagnóstico con la lectura de imágenes médicas en menos de 12 horas. También nos enfocamos en los pacientes con COVID-19, brindando atención en las áreas de medicina física, psicología, nutrición y medicina interna. Realizamos un acompañamiento personalizado a los asegurados con urgencias de prioridad 3 y 4. De igual modo, a través de Tele-UCI, los médicos reciben asesoría de especialistas en cuidados intensivos para el manejo de pacientes críticos con COVID-19. Formamos un gran equipo multidisciplinario para garantizar el bienestar de los pacientes. En Senate estamos comprometidos en ofrecer de manera remota servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, amigas. Muy buenas tardes con todos. Permítanme, por favor, dar pase a la mesa redonda sobre en este primer congreso científico de COVID-19. Agradecer la participación de cada uno de los presentadores del día de hoy, investigadores, amigos, todos. A nuestro moderador, al doctor Teodoro Oscar Noa, quien va a moderar la mesa 2 de Fisiopatología y Manifestaciones Clínicas del COVID-19. Una mesa que ha sido encargada al Instituto de Evaluación y Tecnologías en Salud e Investigación del IETSI de E-Salud. Dentro de la actividad del primer congreso científico de COVID-19, organizado por todas las instituciones amigas del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la Universidad Continental, el Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, y la Presidencia del Consejo de Ministros. Doctor Teodoro Oscar Noa, lo dejo a continuación para que modere la mesa. Muchísimas gracias. Doctor Teodoro Oscar Noa, pudiera activar por favor su audio. No lo estamos escuchando. Doctor Teodoro Oscar Noa, bienvenidos al primer congreso científico de COVID-19. Esta es la mesa redonda número 2. Es un gran honor el que me han podido imitar para poder estar de moderador. En esta mesa número 2, que es sobre Fisiopatología y Manifestaciones Clínicas del COVID-19. Debo anunciar a todos los que van a exponer dicho sede de paso, son profesionales muy destacados. En esta mesa tenemos, podemos decir que es una mesa de lujo para las presentaciones de hoy. Tenemos algunas reglas, el tiempo de exposición es 8 minutos. Se les avisará en el séptimo minuto. Para que puedan terminar su conferencia. Y al final vendrán las preguntas. Es decir, después que todos se expongan, se podrán realizarse las preguntas y fijarse bien en los que nos están viendo en esa parte para poder hacer sus preguntas. Especialmente en donde dice preguntas y respuestas o por el chat. Bien, vamos a presentar la primera conferencia sobre el perfil de citoquina asociado con peor pronóstico en una cohorte de peruanos hospitalizados por COVID-19. Expondrá el doctor Manuel Huarte Gil. El doctor Huarte Gil es médico asistente del servicio de reumatología del hospital Almenara. Es coordinador de la cohorte de lupus Almenara. Investigador titular de la Universidad Científica del Sur. Miembro del grupo latinoamericano del estudio de lupus, la DEL y del grupo Definition of Remission of Lupus Eritematodosistémico, DORIS. Es miembro de la COVID-19 Global Rheumatology Alliance y tiene 82 publicaciones indexadas en COPUS, así como 10 capítulos en libros nacionales e internacionales. Doctor Huarte Gil, puede iniciar su exposición. Muchas gracias, doctor Oskanoa, y muchas gracias al JETSE y a los organizadores por la invitación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Como ya se dijo, yo soy médico del hospital Almenara. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que se encuentra publicado en la revista Frontiers Immunology, que ha salido publicado hace unos días. Es un trabajo conjunto entre el hospital Guillermo Almenara y Rigoyen, la Universidad Científica del Sur, con el apoyo del Centro de Investigación Biotecnológica de La Rioja y de la Universidad de Barcelona. Este trabajo fue financiado por los premios Keling que se hicieron por COVID-19 el año pasado en la salud y por fondos internos de la Universidad Científica del Sur. No tengo conflictos de interés relevantes para este estudio. Entonces, ¿qué podemos decir? La idea de este estudio empezó porque queríamos saber qué pasaba en nuestros pacientes con infección por SARS-CoV-2. Sabemos que la infección por SARS-CoV-2, su fisiopatología todavía no es completamente conocida y que deberíamos tener biomarcadoras que nos permitan predecir desenlaces en estos pacientes. Entonces, ese fue nuestro objetivo, buscar biomarcadores asociados con desenlaces clínicos en pacientes hospitalizados por COVID-19 con distintos niveles de severidad. ¿Qué tipo de pacientes incluimos? Incluimos pacientes con COVID-19 moderado o severo hospitalizados en el hospital Guillermo Almenara y Rigoyen entre los meses de agosto y octubre del año pasado. Para definir la severidad, utilizamos la definición de severidad del ART, es decir, moderado, un PAFI entre 100 y 200, y severo, un PAFI menor de 100. Ahora, como en la mayoría de nuestros pacientes no teníamos el PAFI, sino el SAFI, se buscó la escala para convertir, y entonces se incluyó como moderado SAFI O2 entre 89 y 214, y como severo SAFI O2 por debajo de 89, pero además se incluyó en severos pacientes con falla respiratoria que requirieran ventilación mecánica o con falla orgánica que requiera unidad de cuidados intensivos. Teníamos algunos datos clínicos, como la edad, el género de nuestros pacientes, la fecha de hospitalización, la fecha en la que el cuadro se volvió severo, la fecha de alta o fallecimiento, comorbilidades que tuvieron y la medicación recibida. Medimos una serie de citoquinas, triuncinas y factores de crecimiento, factores de crecimiento epidermal, eotaxina, factores de crecimiento, factores simulantes de colonias granulocitos, factores simulantes de colonias granulocitos, monocitos, interferón, alfa, interferón gamma, una serie de interleuquinas, la proteína equimatriente del monocito, la proteína inflamatoria del macrófago, tanto la 1-alfa como la 1-beta, RANTES, el TNF-alfa, el TNF-beta, factor de crecimiento vascular endotelial. Se dosaron anticuerpos en lista contra el spike del virus. Para poder analizar las concentraciones de citoquinas, estas fueron normalizadas utilizando un logaritmo en base 10. Se usaron tres desenlaces, moderado, severo y muerte, y las comparaciones fueron utilizando chi cuadrado o cruz-cargual. Se evaluaron las correlaciones entre las variables numéricas utilizando la prueba de Spearman, y se hicieron dos modelos para definir pronósticos, uno con los datos basales, utilizando una reducción de pasón, y otro con los datos longitudinales, un modelo de Cox. Como resultado, nosotros incluimos 55 pacientes, 10 de ellos fallecieron, 24 fueron severos, 21 fueron moderados, la mayoría fueron varones, como era esperable, la edad fue similar a los 50 años en todos los grupos. Dentro de las comorbilidades, es importante resaltar que en el grupo que fallecieron, el 70% fueron obesos, mientras en los grupos moderados, solamente el 10% fueron obesos. La hemoglobina fue menor en el grupo de los que fallecieron, el porcentaje de linfocitos fue menor en el grupo de los que fallecieron, la protinencia reactiva fue mayor en el grupo que falleció, al igual que la creatinina o el dímelo dejo mayor en el grupo que falleció. Como es esperable, aquellos que fallecieron tuvieron un SAFIO2 menor durante el seguimiento. Estos son los valores de la IgG contra el spike del virus, y podemos ver que en aquellos pacientes que fallecieron, el nivel de IgG fue mayor, comparado tanto contra los severos como contra los moderados. Entre moderados y severos no hubo diferencia. Cuando analizamos citoquinas por citoquinas, hay algunos donde las diferencias son un poco más claras, por ejemplo, la interleuquina 6 fue mayor en aquellos que fallecieron, el MIP-1A fue mayor en aquellos que fallecieron. Hay otros en los que, por ejemplo, fueron los severos que tuvieron la IgG. El antagonista del receptor de la interleuquina 1 fue menor en aquellos que fallecieron, al igual como el SSP-1 fue menor en aquellos que fallecieron, fue menor en los severos, fue mayor en los que fallecieron. El IP-10 fue menor en los que fallecieron. Con el factor de crecimiento, el factor de crecimiento, el factor de crecimiento de colonia de granulocito-monocito fue discretamente mayor en los que fallecieron. La interleuquina 15 fue mayor en los que fallecieron, sobre todo comparado contra los severos. La interleuquina 8 también fue mayor en los que fallecieron. Interferón alfa fue menor en el grupo de los severos. La interleuquina 12, la afección B70 fue menor en los que fallecieron. El TNF-alfa fue menor en los severos. Pero cuando hicimos el modelo de regresión, vemos que cuando se hace el modelo multivariado, si bien es cierto, el factor de crecimiento de colonia de granulocito-monocito fue mayor en los que fallecieron, cuando se hace el modelo de regresión, vemos que cuando se hace el ajuste, en verdad fue discretamente menor en los que fallecieron. Y más bien el MSP-1, la interleuquina 8 y la IgG contra el spike fue mayor en los pacientes que fallecieron. Esto me dio en la visita basal. Entonces tendríamos que nuestros proyectores más importantes de fallecimiento en visita basal serían interleuquina 8, MSP-1 y el anti-spike. Y más bien el factor de estimulante de colonia de granulocito-monocito tendría un factor aparentemente protector cuando se hace el análisis combinado. Y más bien cuando evaluamos durante el seguimiento, porque a estos pacientes se les hicieron tomas múltiples de sangre durante el seguimiento. Entonces previo el análisis basal, y ese es el análisis durante el seguimiento. Entonces vemos que hubo una serie de citoquinas también que se asociaron con la muerte en los análisis bivariados, pero en los multivariados solamente nos quedaron dos, interleuquina 8 y MSP-1. La MSP-1 estuvo asociada con fallecimiento tanto en la medida basal como el seguimiento en los modelos univariados y multivariados. Y más bien la interleuquina 6 fueron las variaciones de interleuquina 6 las que se fueron asociando al fallecimiento en este grupo de pacientes. Es verdad que tenemos algunas limitaciones. El tamaño de muestral es relativamente pequeño y usamos comparaciones múltiples, lo cual podría afectar el poder de nuestro análisis, pero también es importante... Doctor Ugarte Gil tiene un minuto. Perfecto. Debemos rescatar como fortaleza la gran cantidad de señales evaluadas. Y como conclusiones, tenemos que niveles de dosales de una serie de citoquinas se asociaron con mortalidad, pero en el multivariado, el factor de crecimiento de la colonia es granulocito, monocito, MSP-1 e interleuquina 8 se asociaron con mortalidad. Y en el análisis longitudinal, como les decía, interleuquina 6 y MSP-1 se asociaron con mortalidad. La idea es que estos resultados podrían sernos útiles para estratificar a los pacientes con COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ugarte Gil. A continuación sigue el doctor Samuel Pecho Silva. Él expondrá sobre el rol de la 5-lipoxigenasa en la patrofisiología del COVID-19 y sus implicancias terapéuticas. El doctor Samuel Pecho Silva es investigador Renacid María Rotogoschi III. Es profesor de la Universidad de Piura, es neumólogo clínico y ocupacional auditor médico en el Hospital Nacional Edgardo Rebelliati Martins de Salud. Es egresado en maestría en epidemiología clínica y de biostatística y egresado del máster de ecografía clínica por emergencia y cuidados críticos. Doctor Samuel Pecho, adelante con su exposición. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Es una presentación de un artículo que se titula El rol de la 5-lipoxigenasa en la patrofisiología del COVID-19 y sus implicancias terapéuticas. La idea es poder buscar opciones terapéuticas a través de una plausibilidad biológica, obviamente a través de ensayos clínicos que puedan terminar de resolver nuestra hipótesis. No hay ningún tipo de conflicto de interés. Esta es una iniciativa multinacional a cargo de un grupo de investigadores que reciben un apoyo del Mental Health Clinic de Colombia. Muy bien, este es el listado de los autores. Tuve la suerte de participar en el grupo, aunque la idea surge de los autores principales. Profesor de la Universidad Científica del Sur, entre otros. Bueno, nosotros sabemos que el SARS-CoV-2 se une a través del receptor AC2, a través de esta proteína que todos conocemos y de la cual se basa nuestro virus para poder generar la infección y la unión a la célula. Y la mayoría de mutaciones que se asocian al receptor Binding Domain y a la subunidad S1 de la proteína S son las que pueden darle esa mayor capacidad infecciosa o transmisible y en algunos casos podría también generar algo más de virulencia. Pero sabemos que existen algunos otros tipos de receptores que podrían también favorecer el ingreso de la célula, el CD147, algunos receptores dentro de células inmunológicas como los linfocitos y macrófagos. Y se habla también de una probable unión a la célula, pero no para una función replicativa, sino dependiente de anticuerpos no neutralizantes como para favorecer el proceso inflamatorio. Y todos conocemos que el COVID es una enfermedad multisistémica, multisistémica, porque el receptor AC2 se encuentra en una serie de órganos y sistemas, no solamente pulmonares, como todos ustedes saben, pero que la severidad de la enfermedad está determinada, pues, por el compromiso pulmonar. Entonces puede haber un proceso de ocupación del albiolo, una microtrombosis relacionada al albiolo, la producción de una neumonía, tras el desarrollo de una hipoxemia, hasta llegar a una insuficiencia respiratoria aguda. Y si el proceso inflamatorio persiste o no logra controlarse, o es favorecido por las propias células del organismo, se va a desarrollar a nivel pulmonar un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es finalmente una de las causas más... una de las causas más estables o predominantes en los pacientes que han fallecido por COVID en los hallazgos anatomopatológicos. Y por lo tanto sabemos que es el oxígeno el mejor tratamiento cuando se administra oportunamente o cuando se administra, sobre todo, con sistemas de alto flujo. Del mismo grupo del artículo de la liposigenasa, se planteó desde un inicio la fisiopatología, pero no relacionada a la liposigenasa en sí, sino a la liberación de lo que se había manifestado y tiene una relación con el artículo previo, la liberación de una serie de citoquinas, predominantemente entre la interroquina 6, que es la más conocida, para desarrollar esa tormenta de citoquinas, que es una inflamación multisistémica que a nivel pulmonar desarrolla el daño al violar difuso, que es la manifestación patológica de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y vemos que hay una afectación también hematológica y ahí podemos entender cómo se ven los hemogramas de los pacientes con COVID y una alteración a nivel de todos los linfocitos. Esa es la vía más clásica y conocida que desencadena el daño al violar difuso. Hallazgo muy frecuente, 92% de pacientes que han fallecido lo van a manifestar a nivel pulmonar. Y nosotros vamos a hablar de la fase aguda, donde podríamos intervenir de alguna manera por esta plausibilidad biológica de este ciclo que vamos a describir en una diapositiva o dos. Y tal vez al poder cortarlo y reducir la inflamación y una reparación anormal, poder incidir también con la disminución del riesgo de que los pacientes hagan un síndrome de postagudo por COVID. Bueno, conocemos que la vía de las lipoxigenasas tiene que ver con los leucotrienos, que son sustancias lipídicas que se producen a partir del ácido araquidónico u otros ácidos menos conocidos, reconociendo que la principal vía es esta, el ácido araquidónico, y que se liberan por enzimas. La primordial y la más conocida es la de las 5-lipoxigenasasas. Todas estas señales producen sustancias proinflamatorias que van a producir la quimiotaxis en leucocitos, entre otras células más, que van a liberar mayor número de citoquinas, contribuyendo al proceso inflamatorio, que parece ser que finalmente la causa del fallecimiento y agravamiento de los pacientes con COVID. Dentro de todo este proceso de la lipoxigenasa 5, la liberación de los leucotrienos de tipo B4 parece ser que juega un rol fundamental. Sabemos que en otras enfermedades crónicas pulmonares, como por ejemplo el asma, algo menos en el EPOC, y por ahí se ha visto también una elevación de los leucotrienos en la fibrosis pulmonar, que podrían desencadenar broncoconstricción, la contracción del músculo liso, aumentar la permeabilidad venosa poscapilar, y esto generar edema y secreción mucosa, que podría traducirse en las manifestaciones clínicas que conocemos de estas tres grandes patologías pulmonares. Entonces, en la plausibilidad biológica, nos tendríamos pensado que, si logramos inhibir selectivamente a la 5-lipoxigenasa, podríamos suprimir la producción selectiva de los leucotrienos de tipo B4, cortando esta vía fisiopatológica separada a la que clásicamente hemos visto. ¿Y cómo se traduciría eso en un esquema propuesto? La infección por el SARS-CoV-2 va a llevar a una lesión directa. Esta lesión directa es el propio virus que altera el parénchima pulmonar, entre otras localizaciones, activando las plaquetas y produciendo una cascada de coagulación aumentada. Lo que podemos ver, que son las microtrombosis a nivel de capilares, generando un mismatch de ventilación perfusional. Pero, algo que no se ha evaluado mucho, es el ácido araquidónico, por donde liberaríamos a los leucotrienos. Entonces, si logramos parar la vía del ácido araquidónico con un inhibidor selectivo de la 5-lipoxigenasa, podríamos inhibir la vía que finalmente, a través de las zonas de leucotrienos, produce o contribuye al ARS y luego, posteriormente, a la fibrosis. ¿Qué fármacos tenemos de este tipo? El cileutón, que es un fármaco que se utiliza en el asma, es un inhibidor directo de la 5-lipoxigenasa. Una molécula que se encuentra todavía en fase 2 o 3 y un fármaco que bloquea las bradycininas producidas por la vía de la lipoxigenasa. Esta es una propuesta para poder desarrollar en el futuro algún ensayo clínico que evalúe fármacos conocidos para poder reducir esta otra vía que contribuye a la inflamación. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este artículo de Fisiopatología. Muchas gracias, doctor Pecho. Ahora vamos a presentar al doctor Percy Herrera Añasco, quien expondrá sobre SARS-CoV-2 y enfermedad renal. El doctor Percy Herrera Añasco es médico nefrólogo, es magíster en docencia en educación superior, investigador de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, Estado de México. México, sugerente de la Dirección de Regulación y Gestión de la Investigación en Salud, es director del Centro de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima y es docente investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Doctor Percy Herrera Añasco puede empezar su exposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin más preámbulos, empecemos la sesión. Creo que todos hemos escuchado la máxima que decía que todo conocimiento médico generalmente se actualizaba cada cinco años. En el caso de COVID, todos hemos notado que esto ha cambiado, ya no es cada cinco años, sino cada, en un año prácticamente. Y respecto a lo que me toca, que es el tema de la afectación renal, lo que conocíamos al principio de la pandemia ha cambiado, como es radicalmente, hasta lo que conocemos actualmente. Específicamente en lo que trata el tema, que es la injuria renal aguda, cuando empezó la pandemia hubo varios reportes de casos sobre los pacientes con injuria renal aguda, y estos han aumentado en cantidad, e inclusive han salido una serie de revisiones sistemáticas que dan cuenta sobre la prevalencia y la incidencia y consecuencias de la injuria renal aguda. Y hay tantas revisiones sistemáticas que solamente he escogido dos, que son las revisiones sistemáticas que incluyen mayor cantidad de estudios y mayor cantidad de pacientes que han sido publicadas este año. La primera es una revisión sistemática de 60 estudios, que incluyen 43.871 pacientes, donde se muestra que la incidencia de injuria renal aguda fue del 19.45%, y 39.04% de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal estando con la injuria renal aguda. La mortalidad general de los pacientes con COVID fue 17.61%, y específicamente los pacientes con injuria renal aguda, 54.54%, mostrando que los pacientes con injuria renal aguda tenían mayor mortalidad que los pacientes que no la tenían cuando se encontraban infectados por la infección de COVID. La segunda revisión sistemática publicada en febrero de este año incluye 45 estudios, con un total de 16.561 pacientes, que incluyen diferentes investigaciones en 17 países en total. La incidencia de los pacientes que requerían terapia de reemplazo renal cambió a 16.9%, y como se dan cuenta, la mortalidad intrahospitalaria de esta población era 28.1%. Como se dan cuenta, no todas las revisiones sistemáticas concluyen más o menos lo mismo. Y eso porque incluían estudios que tenían diferente definición de injuria renal aguda, diferente definición de los pacientes que ingresaban a hospitalizarse, diferentes criterios de los pacientes que están hospitalizados pasan a UCI, diferentes criterios de los pacientes que están en UCI requieren terapia de reemplazo renal. Esa es la razón por la cual muchos de los estudios actualmente que hablan sobre la incidencia, inmortalidad y consecuencias de la injuria renal aguda varían justamente por estas variaciones. Lo que se sabía al principio era que la injuria renal aguda, posiblemente en el contexto de un paciente infectado, tenía diferentes etiologías de la misma, como ocurre casi en todos los pacientes críticos. Al principio de la pandemia ya se planteaba la posibilidad de que esta injuria renal aguda se podría producir por la tormenta de citoquinas, que era una cosa que ya se conocía en otros escenarios, en pacientes que han tenido cirugías cardiopulmonares, se sabía de que los pacientes que desarrollaban injuria renal aguda podrían ser porque en ese escenario había tormenta de citoquina, y por lo cual se planteó que era una posibilidad también en los pacientes que tenían infección por COVID-19. Se planteó también que probablemente la interacción entre el pulmón y el riñón también podría ser una de las causas, como había ocurrido en otros pacientes con infecciones bacterianas y que estaban en ventilación mecánica, y más sobre todo cuando posteriormente salieron estudios que sugerían que el principal factor de riesgo para que un paciente que injuria renal aguda desarrolle o requiera terapia reemplazional era cuando llegaba a ventilación mecánica. Y así como estos, se planteó otras etiologías de acuerdo a cómo se iba avanzando el conocimiento de estos pacientes, la interacción con el corazón del riñón, la inestabilidad hemodinámica de los pacientes que tenían esta afección, la rapiomiolisis que se encontró en los pacientes con COVID hospitalizados, la microangiopatía trombótica, en el sentido de que todos conocemos las alteraciones de coagulación que se presentan en estos pacientes, la coexistencia de fármacos, no específicamente fármacos como anticuerpos monoclonales, que era la opción para estos pacientes, sino porque todos recordamos de que a pesar de que menos del 10% de los pacientes con COVID que están hospitalizados requieren antibióticos, más del 80% lo está recibiendo, por lo cual existía la posibilidad de que haya cierto grado de nefrotoxicidad por ese úsido de medicamentos. Y al igual que eso, como paciente estaba acéptico, la necrosis tubular aguda o en general la injuria tubular era una de las razones. Y dentro de toda la plétora de causas que posiblemente podrían explicar que el paciente con COVID desarrollaba la injuria renal aguda, estaba específicamente una situación que era el efecto viral directo del virus en el tejido renal. Y esa teoría se planteó por diferentes hallazgos, pero probablemente los tres hallazgos más importantes sean los que ven en esa diapositiva. La primera es que se encontró que más o menos entre el 50 a 70% de los pacientes infectados tenían proteinura y hematuria. El segundo era que en el borde en cepillo de la membrana del tubulo porximal apical hipodocito se preservaba más AC2 que el tejido pulmonar, que ahora sabemos que es como la puerta del virus a las células. Y el tercero es que se había encontrado restos virales en morida y tejido renal, que era probablemente el hallazgo más importante, que planteaba la posibilidad que había un efecto directo del virus en el tejido renal. Estas tres cosas hizo, ¿cómo se llama?, que empiecen a descubrirse, ¿cuál podría ser la fisiopatología de ese compromiso directo, cómo se llaman células renales, que den como consecuencia la injuria rana laguda? Y se plantearon imágenes como la que vemos acá, esta es una imagen de más o menos lo que podría ocurrir en tejido renal, que se presentó a mediados del año pasado. Y esto fue más o menos el resumen de la investigación que publicamos este año y que tenía más o menos información de hasta el año pasado. Pero, ¿cómo se llama que ha aprendido luego de que conocíamos más o menos qué podría ocurrir en esta situación? Como había comentado hace un momento, una de las cosas importantes que hemos aprendido con la pandemia es que la información cambia conforme se está descubriendo y evidentemente al principio, como no conocíamos de la enfermedad, inclusive empezamos a elucubrar cómo se llaman fisiopatologías y conocimientos a partir de cómo se llama información no tan completa. ¿Qué hemos aprendido posteriormente luego de esos cubrimientos? Que, repito, fue motivo de una publicación que hicimos este año. Lo primero que tenemos que decir es que posteriormente se ha cuestionado el hallazgo probablemente más importante que era la presencia de virus o partículas virales. Y el primer cuestionamiento que se hizo fue a través, fue a raíz de que se planteaba que la forma como se había confirmado el virus no era la índica. La mayoría de estudios que sugerían la presencia de virus lo hacían con microscopía electrónica cuando muchos autores sugerían que debería utilizarse una inmuno electrónica utilizando un antiguo específico y que eso no ocurría en la mayoría de las investigaciones. La segunda es que en esta microscopía electrónica se mostraban vacuolas que contenían numerosas partículas esféricas que se pensó podían corresponder a anticuerpos o a cuerpos con inclusión mirada. Pero que lamentablemente después, cuando ya se hizo una... Tiene un minuto para su conferencia. Gracias. De acuerdo. Se hizo la reacción, lamentablemente no se encontraba. Y así en general no se encontraba en particular esta evidencia. La segunda es que lo importante que se cuestionó era justamente la llave del ingreso, cómo se llama el virus, cómo se llama la célula, y que se encontró que lamentablemente, a pesar de que existía esa posibilidad, se encontró que no se encontraba frecuentemente en los epiteliales de túbulos proximales. Y no solamente eso, en la mayoría de estudios que lo sugería eran en estudios que habían utilizado modelos, cómo se llama, animales y no como si humanos. A pesar de esa situación, no queda claro completamente si es que esta llave existe, a pesar de que se han planteado algunas otras alternativas. Y probablemente lo más importante, cómo se llama, que haya surgido posteriormente, ha sido ya los estudios que han evaluado el tejido renal, propiamente dicho. Y así como en el caso de los reportes de injuria renal aguda, han salido una serie de estudios que han evaluado resultados, cómo se llama, de biopsias renales y necropsias. Existen diferentes, pero lo más importante son los que ven acá. El primero es un reporte de necropsias, donde se encuentra, en pacientes que han fallecido por una infección severa, se encuentra como hallazgo más importante la injuria tubular aguda. Y el segundo, que es un estudio que acaba de salir, un estudio de 284 biopsias de varios países, donde se encuentra que, además del compromiso tubular, también se encuentra un hallazgo glomerular, que es la glomerulatía colapsante, que algunos han llamado, han empezado a llamar nefropatía asociada a COVID-19. Un aspecto importante de estos estudios, tanto de necropsia y biopsia, es que no se encontró el virus en particular ahí. Esa situación, es una situación importante, porque si bien es cierto cómo se ha encontrado que hay un compromiso glomerular, lamentablemente no se ha asociado que este compromiso glomerular sea secundario al efecto del virus. Y un aspecto importante que ahora ya se ha sabido, es que muchos de los riesgos iniciales de hematuria y hipotenuria eran como, por ejemplo, solamente una prueba de examen de orina en un paciente crítico, que todos los que han llevado un curso de nefrología en pregrado saben que no es la mejor prueba en particular. Pero quizás el asunto posterior, que también ha planteado una visión general de que probablemente no sea efectivamente el virus, es que cuando hemos empezado a hablar sobre la temporalidad de todos esos factores que contribuyen, nos damos cuenta que hay muchos aspectos exteriores a la infección viral que también contribuyen en un paciente con injúria rana aguda. Y probablemente la mejor prueba sobre el tema es una publicación que ha sido publicada hace un mes, hace un par de meses, donde se encontraba en particular de que los hallazgos moleculares y morfológicos de los riñones en pacientes con COVID no eran diferentes a los hallazgos que se encontraban en los pacientes con sepsis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, se ha replanteado lo que se conoce inicialmente sobre el efecto directo del virus en tgeo real y aún todavía mucho de lo que se conoce es meramente especulativo. Segundo, todavía no se puede descartar completamente que efectivamente hay un efecto directo en la célula renal, pero probablemente su efecto en la incidencia de injúria rana aguda no sea tan grande como son los otros factores comunes en pacientes críticos y que condicionan la aparición de injúria rana aguda. Mientras tanto, todavía no podemos hablar de un medicamento específico y todavía el manejo de todos estos pacientes será limitar la nefrotoxicidad y una adecuada hidratación como ocurre en todos los pacientes críticos. Eso era todo lo que había preparado para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera Añasco. Ahora vamos a presentar al doctor Carlos Alba quien nos expondrá sobre COVID-19 y cambios neurológicos. El doctor Carlos Alba es médico neurólogo del programa de epilepsia del Hospital Nacional Daniel Asides Carrión. Es magíster en epidemiología clínica, magíster en economía de la salud y el medicamento, investigador líder en neurociencia y efectividad clínica y salud pública de la red de eficacia clínica y sanitaria. Doctor Carlos Alba, puede empezar su exposición. Ok, buenas tardes con todos. Confírmeme, por favor, si se escucha bien. Si se escucha bien, doctor. Muy bien, bueno. Vamos a presentarles el tema que nos encargaron que es la relación que hay entre COVID-19 y las complicaciones neurológicas. Como siempre, presento mis posibles conflictos de interés, ninguno en relación con el tema que vamos a exponer el día de hoy. En general, vamos a entender que la fisiopatología de la infección por el virus SARS-CoV-2 se inicia o tiene una etapa aguda que principalmente afecta al sistema respiratorio. Y esto se debe a que el virus ingresa a través de la vía respiratoria, llega hasta los alveolos y en los alveolos se une a los receptores AC-2 que están presentes en los neumocitos. Esto desencadena todo un conjunto de mecanismos de respuesta de células humorales y mecanismos de respuesta inflamatoria y de inmunidad que finalmente llevan al conjunto de síntomas respiratorios propios de la producción de edema en los alveolos, el colapso de los alveolos y esto a la injuria respiratoria. Sin embargo, esta es una de las principales explicaciones que se tiene de la etapa aguda y de la injuria que ocasiona a nivel respiratorio. Pero ahí ya señalamos la presencia de este receptor AC-2 y otro receptor el TMPRSS-2 que en conjunto están relacionados con el desarrollo de la respuesta inflamatoria que se conoce como tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas como consecuencia de la llegada del virus. Estos receptores AC-2 entonces están implicados en este mecanismo. La pregunta siguiente que nos lleva al desarrollo del tema es solamente estos receptores AC-2 están presentes en el sistema respiratorio pues no. Están en diferentes regiones del organismo y también están en el sistema nervioso tanto central y posiblemente periférico. Y por lo tanto este virus también tiene digamos un tropismo por el sistema nervioso central que digamos ha llevado a que se denomine a este fenómeno como un neurotropismo. y no solamente en las partes del sistema nervioso sino también en las células en las neuronas en las microglias en los astrocitos y en los oligodendrocitos. Entonces ¿qué mecanismos conducen al desarrollo de complicaciones neurológicas? La verdad es que hablar de cada uno de estos mecanismos podría llevarnos una charla entera sin embargo vamos a resumirlos en siete mecanismos. El primer mecanismo es a través de la unión del virus a los receptores que están en la vía epitelial o los receptores epiteliales de la vía olfatoria. A través de la lámina cribiforme desde el epitelio olfatorio que tiene los receptores EK2 el virus atraviesa al nervio olfatorio y llega al vulvo olfatorio e ingresa al sistema nervioso central. Primer mecanismo y desde ya esto explica algunas de las sintomatologías como por ejemplo la anosmia. Lo mismo sucede en el sistema en los receptores gustativos y también explica la ageusia o la pérdida de la sensibilidad o del gusto. El segundo mecanismo es el mecanismo de vía neuronal retrógrada a través de una transferencia trasináptica. O sea el virus es endocitado luego es exocitado y transportado por vía de los axones hasta los cuerpos neuronales ya en el sistema nervioso central o posiblemente también en el periférico pero luego hacia el sistema nervioso central a través de microtúbulos de regreso. Segundo mecanismo. Tercer mecanismo es a través de la vía hematógena y acá hay dos posibles submecanismos. Las células endotaliales infectadas propagan el virus a las células gliales. ¿Por qué? Porque igual tienen también receptores ECA2. Y el otro submecanismo sería lo que se denomina caballo de Troya o sea leucocitos infectados atraviesan la barrera hematoencefálica y si recordamos estos leucocitos pues tienen un desplazamiento ameboide digamos un movimiento tipo diapedesis por el cual pueden ingresar al sistema nervioso central. Tercer mecanismo. Estos mecanismos desde ya pueden explicar el conjunto de patologías que se presentan y que sea observado en pacientes infectados con COVID-19. Ventriculitis, encefalitis, encevalopatías, necrotizantes. Un cuarto mecanismo es el desarrollo de neuroinflamación y modulación neuroinmune. Bueno, se sabe que el SARS-CoV-2 infecta los nervios sensoriales que median la tos, por ejemplo, uno de los lugares y esto da lugar a neuroinflamación y modulaciones neuroinmunes que hacen que haya una hipersensibilidad para la tos tanto por el mecanismo de neuroinflamación propiamente dicho como por la modulación neuroinmune. ¿Por qué es importante este mecanismo? Porque se ha visto que la tos no solamente está en la etapa aguda de la enfermedad sino posteriormente luego de las seis semanas en lo que se conoce como el síndrome post-COVID y es en este síndrome en donde que ha tomado relevancia porque allí están alojados un conjunto de trastornos neurológicos y de otros sistemas pero sin embargo este síndrome no solamente obedecería este mecanismo sino a una serie de sumatoria de mecanismos como el de neurotropismo viral neuroinflamación y respuestas neuroinmunes. Desde los órganos afectados inicialmente como el sistema respiratorio o el digestivo y a través de los nervios que inervan valga la redundancia de estos órganos como es los nervios del sistema vago también por ahí el nervio frénico etcétera. Tanto es así que el síndrome post-COVID pues hay hasta 50 alteraciones varias de ellas neurológicas o neuropsiquiátricas en la etapa posterior a la infección aguda. Un quinto mecanismo es el desarrollo de estados protrombóticos y hemorrágicos y esto se ve a su vez a dos posibles submecanismos la alteración de plaquetas y del endotelio y estos a su vez porque tienen ECAS receptores ECA2 a los cuales se une también el virus y por la misma respuesta inflamatoria y la coagulopatía propias de la enfermedad que generan un aumento de la formación de trombos y estos trombos generan embolias que pueden a su vez producir infartos arteriales o infartos cerebrales o trombosis cerebrales y también por otro lado las mismas coagulopatías desarrollar hemorragias esto a su vez exacerbado o incrementado en cuanto a su probabilidad de ocurrencia por la presencia de otras enfermedades que hemos visto que incrementan la severidad de la infección por el COVID-19 como la diabetes la obesidad incluso la edad como factor de riesgo y ahí vemos por qué hay una anomalía tanto hay una trombocito una trombocitopatía como una endoteriopatía que hace que los trombos que normalmente se forman no se resuelvan a través de la fibrinolisis sino que se digamos se transformen en émbolos y estos émbolos finalmente lesionen órganos produzcan infartos y esto justamente es lo que se observa en pacientes que así como desarrollan patología respiratoria o de injuria respiratoria como se ven en las imágenes de arriba también desarrollan patología neurológica como se ven en las imágenes debajo específicamente en el cerebro un sexto mecanismo sería el mecanismo de mimetismo molecular porque el cuerpo el organismo desarrolla anticuerpos contra los epítopes o sea partes de la cápside del virus como es justamente la proteína S que se une al receptor AC2 pero también algunos componentes que tienen ácido sialico que son muy similares a glitoproteínas y angliócidos que para digamos mala suerte también está en algunas estructuras del sistema nervioso sobre todo periférico donde en las vainas de mielina con lo cual se desarrollan patologías que se conocen como un conjunto de patologías que se conocen como síndrome de Guillain-Barré en sus diferentes formas AYP AMSAN doctor Alba tiene un minuto para su conferencia gracias está muy bien Obama un séptimo y último y último mecanismo es el que se que se genera como consecuencia de la tormenta de citoquinas de los mecanismos neuroinflamatorios y lo que se conoce como una disbiosis intestinal que no es más que la afectación de la microbiota intestinal estos parecen estar desarrollados o estar relacionados con el desarrollo de patologías neurodegenerativas y la aparición posterior todavía para esto falta observar mucho más en el tiempo de enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas lo que se viene a denominar como una pandemia demorada algunos puntos finales diremos que a mayor severidad mayor desarrollo de complicaciones neurológicas tanto en la etapa aguda de la enfermedad como en las etapas crónicas en lo que se viene a denominar el síndrome post-COVID o el COVID prolongado finalmente también diremos que responderemos a si las vacunas afectan dado que estas son justamente producidas en digamos desde partes similares del virus entonces los potenciales eventos adversos trombóticos de algunas vacunas contra el COVID-19 son menores a las que ocurren en personas que desarrollan la enfermedad por COVID-19 esto quiere decir que aunque las vacunas sí se reportan que pueden reportar algunos eventos adversos producto de la trombosis estos son mucho menores y ocurren mucho menos que cuando se desarrolla la enfermedad por lo tanto las vacunas al prevenir la enfermedad y sobre todo sus formas severas evitarían el desarrollo de estos trastornos o estas patologías que afectan al sistema nervioso central y a otros órganos también las conclusiones finales es que hasta el momento por lo menos hay siete mecanismos implicados en el desarrollo de complicaciones neurológicas estos diferentes mecanismos explican diferentes trastornos tanto neurológicos tanto en la etapa aguda como en la etapa post covid aún es necesario realizar más investigaciones para corroborar y entender mejor estos mecanismos y por lo tanto poder controlarlos bueno muchas gracias eso eso fue el conjunto de de tópicos que pude preparar para el día de hoy muchas gracias doctor Carlos Alba ahora pasamos tenemos escasamente cinco minutos para las preguntas realmente felicito a todos los conferencistas nos dieron conocimientos de primer nivel doctor Huarte doctor Pecho doctor Herrera y doctor Alba vamos a ver unas preguntas quisiera hacer una pregunta porque es sobre lo que llaman tormenta de interleuquina básicamente para el doctor Manuel Huarte Gil en su experiencia en reumatología por ejemplo o en enfermedades en las cuales se han dosado interleuquinas los niveles alcanzados prepandemia a los que se han encontrado en el covid merece la denominación de tormenta tiroidea no sé si esa metáfora le cae bien disculpe la expresión claro gracias doctor Rojo los niveles de por ejemplo interleuquina C que es una de las que se planteó inicialmente por el tema de tormenta de citoquina no son los niveles que uno espera por ejemplo de una tormenta de citoquina asociada a antineoplásicos o enfermedades autoinmunes si es una citoquina que predice complicaciones pero no llega a elevarse a los mismos niveles puede ser esa parte del tema por el cual tocilizumab no tuvo la respuesta que en algún momento se esperó que tuviera aunque entiendo que al final los estudios dicen que si tiene un impacto protector pero si no no son valores comparables con la tormenta de citoquina clasica muchas gracias acá hay una pregunta de de uno de los 500 participantes contabilizados que estamos teniendo en estos momentos se tiene conocimientos cuánto duran los las complicaciones los trastornos neurológicos post COVID 19 doctor Carlos Alba su micro doctor no lo escuchamos su micro por favor actívelo ok disculpe lo que se conoce es que más o menos inician se dice después de la etapa aguda de la enfermedad sin embargo esta es variable pero más o menos esto puede suceder a las 4 o 6 semanas y hasta el momento hay reportes de trastornos neurológicos que ocurren hasta los 6 7 u 8 9 meses de la enfermedad y son un conjunto de trastornos de diverso tipo tanto los que se producen en la etapa aguda como los de la etapa digamos post COVID o el COVID prolongado varios muchísimos tanto de trastornos neurológicos que pueden ir desde infartos cerebrales insomnio deterioro cognitivo cefaleas dolor neuropáticos periféricos hasta trastornos neuropsiquiátricos como síndrome de ansiedad generalizado depresiones etcétera son muchísimos la verdad cada uno de ellos es todo un tema desarrollar realmente hay muchísimas preguntas yo creo que cada una de sus exposiciones están publicadas eso es lo importante de esta mesa redonda todas las las exposiciones han sido publicadas y están disponibles nos ha llegado el momento son 15 59 30 segundos nuevamente muchas gracias por a todos los que han asistido nos están viendo son más de 500 personas incluso de diferentes países mis felicitaciones por sus investigaciones doctor Manuel Huarte Gil doctor Samuel Pecho Silva doctor Percy Herrera Añasco y doctor Carlos Alba realmente el Perú tiene la suerte de tener este tipo de investigadores que exponen lo que producen eso es lo más importante y lo que es lo que necesitamos en nuestro país para nuestro progreso en investigación muchas gracias a todos los organizadores del primer congreso científico de COVID ha sido un honor para mí moderar esta mesa muchas gracias hasta luego gracias gracias a todos buenas noches gracias gracias Recording.